Los tandeos de agua en Cananea podrían seguir por varios días, pues en la Comisión Estatal del Agua no hay quien tome decisiones porque su director, René Leonasugich, se encuentra de vacaciones. La Comisión Estatal del Agua del gobierno de Sonora ha dado información oficial sobre el adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Cananea de más de 1.700.000 pesos, en donde se ha visto afectada la población por la suspensión del servicio de agua potable desde la semana pasada. El adeudo ha provocado que más de 33.000 habitantes de este municipio tengan tandeos desde el día 22 de julio, con cortes de al menos cuatro horas diarias o hasta más de seis horas, los cuales inician a partir de las 10 de la mañana. Hasta este martes, tanto el gobierno del estado como el director de la Comisión Estatal del Agua, René Luna, no han dado una respuesta sobre si entregarán este recurso para que se pague el adeudo, ya que hasta el mismo gobernador señaló desconocer este problema que se tiene desde la semana pasada. Gabriela Salido, Meganoticias.